¡Azúcar! Yo no sé, yo no sé si es lo que le haga, yo no sé, yo no sé, que yo volví a sentir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer, no, 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 no. ¿Quién será la que merece amor? ¿Quién será? ¡Quién será! ¿Quién será la que merece amor? ¿Quién será? ¡Quién será! Muchísimas gracias a una madre de los sonos originales de Marietta y Nueva Tecaritlán